Ella me gusta y yo le gusto Y porque no resolvemos el asunto Y me pregunto si se pregunta Que tenemos que hacer para estar juntos Ella me gusta y yo le gusto Y porque no resolvemos el asunto Y me pregunto si se pregunta Que tenemos que hacer para estar juntos Para comerte besos